¿Cuáles son las sensaciones de la Supercopa? Empezamos el torneo de menos a más. Contra el Elche empezamos muy descolocadas, no estábamos metidas en el partido. Al final, poco a poco terminamos mucho mejor de lo que habíamos empezado. Poco a poco nos fuimos metiendo en el partido. Contra las holandesas, era un rival de menor nivel, entonces tampoco se tiene muy en cuenta. Y contra la Alcobenda es otro tanto de lo mismo. Empezamos muy mal, llegando al descanso a perder de siete. Y creo que hicimos una segunda parte casi excelente. Y el último partido contra las Noruegas también en líneas generales. Yo creo que es muy bien lo que hay en los momentos finales. Nos falta un poco de acierto de cara a portería. No, yo creo que la mentalidad es bastante positiva. Y sobre todo las ganas que tenemos ya de traernos un título a la isla, yo creo que pueden con todo. Sí, esperemos que sea así. Nosotros ya te digo que vamos con muchísimas ganas. La gente está muy motivada. Y porque ya llevamos encima contra el Vera Vera, llevamos tres finales perdidas contra las mismas. Y yo creo que hay ganas de traerse. La verdad que del entrenador nuevo no conozco mucho. Lo que sí es verdad, el Vera Vera ha hecho tres o cuatro incorporaciones nuevas. Pero yo creo que la base del equipo sigue siendo la misma. Entonces yo creo que el juego seguirá siendo más o menos el mismo, cambiando cosas puntuales quizás. Entonces no creo que se note en exceso. Sí, yo creo que llegamos en unas condiciones bastante buenas. La pretemporada ha sido buena y como decíamos hemos tenido muchos más partidos que otros años en pretemporada. Entonces el rodaje quizás llegamos mejor que el año pasado a la Supercopa. Y bueno, ya cada semana será sumar un poco más.